Buenas fans de los youtubers inactivos, aquí está de nuevo Philbor en un nuevo vídeo recuperando una nueva sección que he dejado de hacer hace mollón de tiempo que son las Handicap Battles en las cuales yo vendré a Shadow, ¿vale? a jugar con equipos que tengan un cierto Handicap en esta ocasión vamos a jugar con un equipo que sea entero con Pokémon que tengan Boom Boost, ¿vale? y todos los Pokémon del equipo obviamente tienen que llevar el ataque Boom Boost, el... no me acuerdo como se llama en español ahora mismo, ¿vale? entonces bueno, estamos aquí con este vídeo y básicamente lo estoy grabando para tener un vídeo en plan como de... ¿cómo se dice? como de reserva, ¿vale? para cuando un martes o un jueves no pueda subir el vídeo que tenía preparado para ese día, pues suba este vídeo en su lugar, básicamente lo hago porque hoy es jueves, ¿vale? jueves 18 de abril y he estado toda una semana haciendo un vídeo de anime con... hablando de las notas de los animes de invierno y tal y quería hacerlo guay porque lo estaba editando guay con imágenes de los animes de los que hablaba y tal, de partes de las que hablaba, ¿vale? y ponía la parte de la que estaba hablando que me llevó un mogollón de tiempo y bueno pues me dio muchos problemas de copyright entonces no sé si me dará tiempo a arreglarlo para el día que estoy grabando esto y entonces pues he decidido grabar esto a modo de salvavidas, ¿no? entonces bueno, vamos a... bueno, no he puesto la cámara porque tengo el pelo mojado, ¿vale? y pues no me apetecía ponerla, ¿vale? pero en futuros vídeos de Handicap Battle sí que pondría la cámara en fin, vamos a ir a los primeros combates estoy con una cuenta nueva, ¿vale? el nombre me lo ocurre mogollón y bueno pues no estoy en muy buena ladder de Reu, ¿vale? así que tenedlo en cuenta también es verdad que hace mucho que no juego y que bueno es un equipo muy malo, ¿vale? como comprenderéis estos 6 Pokémon son los únicos 6 Pokémon que aprenden Boom Boost sin contar pre-evoluciones, ¿vale? para que lo tengáis en cuenta todos tienen Boom Boost de hecho quería haberlo puesto en el mote a Suelo que sería Fenix y bueno pues es el equipo como veis aquí bueno, el nombre era Full Protesto Team o algo así, no me acuerdo en fin bueno, tenemos a Suelo que es Chish Specs Noivern que es Chish Scarf modesto, ¿vale? Explode que también es Chish Specs porque de otra manera no funciona demasiado bien Flygon que también tiene Boom Boost es el difugor del equipo, ¿vale? y hace un poquito de Pokémon defensivo aunque le tengo muchos SPS en velocidad y naturalizado favorable ahí pero después tiene también mucho en vida después tenemos a Chathod que la verdad es que me funciona bastante bien en el Encore y después tenemos un Tokenón aquí mixto que está bastante guay vale vamos a empezar de Suelo suelo empezar de Noivern porque los dos tienen YouTube y me dan así el momentum de empezar bastante guay con ellos voy a empezar de Suelo porque me da la sensación de que vale vale, no me esperaba que fuera a empezar de Mandibas de hecho esperaba un Galvantula o un Colisopod, ¿vale? pero no me esperaba Mandibas de todas maneras Suelo la verdad es que me viene bastante bien aquí vamos con un Bomb Boost que le va a hacer mucho daño ahí está más de mitad de vida dentro de las hostias que te cagas en Suelo Chish Specs creo que mi Suelo favorito está ahí no sé me gusta mucho también el Agallas pero sí más fan del Chish Specs porque bueno es más parecido a lo que sería Fenix 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 Wright porque tiene el Bomb Boost y grita mucho tal hay gritando protestos a tope y el otro pues la verdad es que entre que recibe daño de la quemadura que el mejor ataque que tiene probablemente sin contar Fakade ¿vale? cuando a ver, el mejor ataque que tiene obviamente es Imagen, ¿no? pero después también el ataque que no es Imagen que tiene bueno es el el Bravier y la verdad es que recibes bastante daño con ese suelo y con este pues bueno está está de guay me gusta más y vale Flordas es un problema es el Pokémon que más problemas me da de toda la tier me he dado cuenta de todas maneras vamos a sacar Explode que es el que mejor lo puedo hacer y es que claro como todos mis Pokémon son especiales porque todos tienen Moon Boost pues Flordas me da muchos problemas porque es muy buen defensivo especial y encima tiene Moon Blast que me puede bajar el ataque especial lo cual es un problema obviamente como comprenderéis de todas maneras me he cargado varios Flordas ya vale no os preocupéis en ese aspecto puedo acabar con él vale vamos aquí con un suelo podría hacer más daño Chathod con Life porque suelo con Chish Specs la verdad es que no lo sé solo no me gustaría perderlo vamos a ir con Boom Boost porque creo que se lo carga ahí está porque si 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 Explode le quito 40% solo mínimo le debería poder quitar un 30% vale y aquí viendo que me va a tirar el ataque este y que Flygon tampoco me es demasiado útil me ha pillado me ha pillado el me ha pillado el equipo que llevo no se lo voy a decir no se lo voy a decir todavía pero sí me la ha pillado la verdad es que era bastante obvio tampoco me ha pillado el equipo bueno da igual no importa demasiado vamos con Toucanon aquí creo que el Ballet Sheath podría ir bastante bien lo que pasa es que creo que Blastix es más rápido que yo lo cual podría ser un problema bueno este Pokémon en verdad estaba pensando ponerle a Adamant pero al final cogía el Sentence Mo vale y le dejé le dejé Modesto para que si pudiera bueno no Modesto no porque le baja el ataque físico sino naturaliza que baja defensa especial creo no defensa física y aumenta ataque especial y la verdad es que funciona bastante guay el Toucanon fuera coñas vamos con un verjita aquí wow el equipo también es bastante débil a roca eléctrico hielo y tal sabéis tiene unos problemitas con esos tipos pero bueno no pasa nada no es algo por lo que debamos preocuparnos vamos a ir aquí con Golisopod a tope con un Boomburst que no va a querer dos el Golisopod con Neubert perdón a Quayet ¿por qué? si el wow como resiste es súper defensivo este bicho ¿no? hostia vale es que me esperaba que fuera me esperaba completamente que no que fuera distinto la verdad que fuera no sé atacante y tal ¿sabéis? vamos a ir aquí con Chattod porque el Neubert lo necesito y si me hace por cualquier cosa si me llega a hacer lo que viene siendo oh perfecto perfecto vamos con Chatter porque ahora va a cambiar porque dice oh me va no ¿qué hace? está mal de la cabeza pero ¿por qué? te podía haber te podía haber atrapado este tío es tonto ¿no? le podía haber atrapado en protección y lo hubiera jodido es que hubiera estado jodido qué suerte encima era la confusión súper rápido pues aquí le acaba de cagar mucho mi rival la verdad es que es una cagada monumental le llego a hacer en core ahí y hubiera tenido que estar tirando protección todo el rato ¿sabéis? entonces es como no sé no es el primer Pokémon al que le meto un en core de protección con con Chattod y le jodo la vida ¿sabes? que después tiene que entrar otro se come el chachar y se confunde o el boom boost lo que sea vale no sé por qué me da la sensación que este galvántula es es Scar y como sea Scar me voy a la mierda muy fuerte ah pues no no era Scar perfecto era Sash vale vale entonces ya ya gané creo es decir bueno no no gané porque necesito que no le hice boom boost antes con Noivern verdad sí y aún así se puede recuperar mucha vida con el stress sap ese tengo que ir con Hurricane y esperar no fallar ninguno y contra Galvantura lo voy a fallar me va a meter un poder oculto hielo y me voy a ir a la mierda ah pues no vamos vamos joder ya os he dicho estaba muy baja el aladero en un aladero horrible pero bueno también es verdad que estoy medio dormido así que eso también en plan sabéis es decir estoy con un equipo de mierda y estoy medio dormido porque llevo toda la noche sin dormir vale por el puto vídeo este de mierda que os estaba comentando quería tenerlo para hoy pero es que ya os he dicho lo he intentado subir tres veces vale y las tres veces me ha pillado copy y lo peor de todo es que si hubiera sido que la primera vez me pilló copy de todo lo que me tenía que pillar copy pues perfecto vale porque a ver la primera vez hice lo del marquito ponerlo en espejo poner como una especie de marca de agua por encima vale que se pudiera ver bien pero que estuviera bien para que no me pillase copy me pilló copy de tres animes vale y dije bueno vale pues quito las imágenes de estos animes y en vez de poner imágenes en movimiento pongo imágenes fijas y ya está vale me pilló copy de otro equipo digo de otro equipo de otro anime que no me había pillado antes hago lo mismo vale y me vuelve a pillar copy de dos animes más y yo me quedo como pero que cojones es esto tío lo he visto instantaneamente dice Bombus team joder tío vamos a empezar de noiver porque como tiene un suelo y tal puede ser igual de rápido que el nuestro vale no él empieza de explode explode puede tener rayo de hielo lo cual puede ser bastante problemático vamos a ir aquí con un es que a ver noiver es muy importante en este combate lo malo es que yo no tengo roca o acero creo que es lo que ha dicho tampoco recordad que mi nivel de inglés es bastante malo vamos con un youtube vale cambia shatul lo cual me viene de lujo eso es que no tiene rayo de hielo porque si tuviera rayo de hielo hubiera ido directamente con rayo de hielo porque le hace daño a todo mi equipo menos a explode y aquí que ha salido shatul yo creo que puede ir con mi explode de una manera bastante gratis no debería tener algo que me hiciese excesivo daño y un boom boost a shatul le puede le puede hacer mucho daño no es que pueda es que se le acaba de cargar de un golpe lo cual es maravilloso vale honchkrow es un problema honchkrow honchkrow es un pokemon problemático porque con super power y estas mierdas me puede dar oh perfecto perfecto vamos a ir aquí con un toxico que es un toxico de gratis la verdad vale perfecto taunt bueno vale me ha visto bien el flygon que era un flygon defensivo aquí vamos con boom boost mete persecución porque pensé que iba a cambiar de pokemon pero no es necesario porque ahora he dado otro boom boost acabo con tu honchkrow yo pensé que me iba a hacer vale entonces este honchkrow es un honchkrow la verdad bastante defensivo por lo que parece es un honchkrow para tocar los huevos un honchkrow no sé muy raro la verdad y me he esperado el típico honchkrow con super power brave y moxie y esas mierdas y no la verdad es que vale pero el sucker punch que me ha metido crítico la verdad es que me jodo un poquito para que mentiros porque la verdad es que a ver no iba a aguantar un golpe de suelo no iba a aguantar un golpe de suelo así que tampoco importa demasiado y tampoco iba a cambiar se quema what cojones un suelo mixto tío que bueno tío me encanta me encanta que guay tío vale vamos con nuestro noiver que el bueno supongo que ya se habrá dado cuenta que mi noiver es scar porque si lo saco frente a suelo pues es que noiver es scar ahí está dracomiteor y nos lo cargamos de un golpe lo cual está maravilloso y el GG la verdad es que se viene se huele el GG ahí en el ambiente no voy a sacar aquí a Toucanon porque tampoco es que me sirva de mucho contra los Pokémon que le quedan a ver me serviría contra contra el Beweard sabes pero vale el problema es es el explode en verdad el problema del equipo rival ahora mismo es explode voy a ir con Chator 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 a ver ya sé que si le meto un Boom Burst con mi explode me lo cargo ¿sabes? es decir voy a ir con Chachara a ver si lo consigo confundir es que nada saco después a a suelo y ya me lo cargo ya está ya está si le he quitado eso con Chachara vale yo creo que me lo podría incluso haber cargado con Boom Burst fuera coñas es que me lo hubiera cargado con el Boom Burst de Chator me hubiera cargado al explode la verdad es que le sobreestime porque es decir Chachara por 2 es 130 que es menos potencia de la que tenía Boom Burst Boom Burst tiene 140 y después si tenemos en cuenta que tiene 10 más de potencia más el 1.5 del stab vale pues es más que suficiente para cargarme a explode viendo que le habíamos quitado un 43% de Chachara es decir me lo cargaba segurísimo de Boom Burst con Chator oh vale ha hecho Wincher se ha cargado a mi suelo a mi querido Fenix Wright y bueno pues GG GG que no se ha ido así que perfecto y se va justo cuando le pongo el GG maravilloso vamos a por otro combatito más espero ganar todos la verdad porque estando en la lada que estoy espero ganar todos aunque me doy cuenta de que bueno Registil es un Pokémon que lo tengo controlado con Chattot lo tengo bastante controlado con Chattot si lo pillo bien lo controlo guay lo controlo muy guay con Chattot la verdad a Registil lo que pasa que tengo que que pillarlo con Chattot porque si no lo pillo con Chattot pues estamos en problemas de todas maneras era buena idea ponerle terremoto a Flygon vale y originalmente le tenía con terremoto pero le tenía que gritar o respiro o defog o tóxico y tóxico me vino muy bien en muchos combates defog era imprescindible para este equipo y rust la verdad es que también me fue bastante útil en muchos combates así que al final le decidí quitar terremoto por dejarle Boombus porque si no el equipo no tendría sentido vamos aquí con un Dracomiter no creo que se carga Blastix pero le hará muchísimo daño suficiente para que me lo cargue después de un Boombus con cualquiera de mis otros Pokémon como por ejemplo pero ya que estamos podríamos no voy a ir con Chattot porque viene el suelo rival y me fastidia bastante la verdad es que debería haberme guardado mejor a Noiver ahora que lo pienso porque Noiver es muy importante contra los equipos que tienen en un suelo la verdad por eso de no jugarme la a Speed Tide y esas movidas ¿sabéis? probablemente ahora venga Registeel y seguramente vendrá Registeel si el rival es medianamente bueno si no es bueno se quedará con Blastoise o cambiará a otro Pokémon que no sea Registeel pero ha hecho el movimiento decente vale un Pokémon que lo puedo hacer bastante bien contra Registeel también es Explode y Toucanon voy a ir con Toucanon porque el equipo rival no es un equipo excesivamente lento y no me quiero intoxicar con Chattot porque entonces estoy jodido la verdad vamos a dejar que Toucanon tire los Overhit ahí perfecto le ha quitado bastante más así que no es defensivo especial que era lo que yo esperaba y bueno las rocas tampoco me preocupan demasiado porque entra después Flygon y la quita ¿sabes? el tema es que ahora va a meter la protección pero como no bueno sabía que iba a meter protección pero como no estaba seguro del todo de que lo tuviese decidí al final no ir con esto ¿sabes? el tema es que ahora tengo que cambiar porque el Overhit a menos que sea crítico le va a quitar la mitad de lo que le quitó antes de todas maneras estoy sacrificando a Toucanon no no lo necesito ya para nada el resto de movimientos son poco eficaces y tiene toda la pinta de ser un Raysteel defensivo físico lo bueno que tengo contra hostia un putado en verdad esto es una puta muy grande mira que estuve a punto de tirar Bravebeard por si cambiaba de Pokémon pero bueno a ver si a ver si a ver si no me da problemas sobre todo si tiene poder oculto hielo o algo por el estilo que no lo suele tener se le suele poner poder oculto poder oculto planta Vergon explode porque no quiero que me intoxique a Flygon nada un Raysteel es un Pokémon muy complicado en los combates contra Raysteels la mayoría de veces los pierdo por razones obvias a ver Fireblast le quito un 40% de un Raysteel defensivo especial así que a este que es defensivo físico por el daño que le he hecho con Toucanon yo creo que Fireblast es suficiente para cargarmelo y así no me la tengo que jugar al Focus Blast vale así que guau pues que raro o al otro Raysteel le quité 30% creo que al otro Raysteel le quité 30% si puede que sea eso vale mente protección me da bastante igual vamos con otro Fireblast lo más probable es que cambie a Salasel de nuevo y eso sería un problema pero bueno nos hemos dado cuenta de que Salasel Flygon lo frena guay así que no no debería de haber problemas porque básicamente ya hemos visto que lo frenaba bastante guay lo bueno de este equipo es que tenemos oh saca Blaster pues creo que me lo cargo de dos vamos con otro en principio deberíamos de ser más rápidos si no lo fallamos nos cargamos a Blaster es que mira cuánto le quitamos de sobra el tema es que ahora va a venir Machamp y si Machamp tiene un puño y hielo me va a tirar puño y hielo por razones obvias porque voy a cambiar es decir me voy a quedar con Explode frente a Machamp y me va a tirar puño y hielo entonces eso ahí está va a ir con ah mierda estaba muy seguro de que iba a tirar de que iba a hacer puño y hielo que putada pues nada vamos con Chatot y y Chachara no Boom Burst en verdad es que es lo mejor que puedo hacer vamos con Boom Burst eh cambiar Registeel vale me da igual porque tengo Heat Wave y y bueno me lo cargo de otro Boom Burst así que no no le voy a desmbrar el Heat Wave voy a ir con otro Boom Burst porque seguramente tiene protección para recuperarse algo más de vida ah pues no que hijo de puta tío nada pues voy a ir con otro porque ya me lo cargo ahora si que va a tirar protección ahí está pero es que ya no me lo cargo seguro de otro voy a ir con Heat Wave para asegurar el matar a Registeel voy a ir con otro con un Heat Wave para asegurarme matar a Registeel y ya está ahí está perfecto el tema es el el que os dije antes que vamos a tener problemas con el suelo con el suelo y con el Golisopod básicamente entre el Golisopod voy a cambiar a Chatot porque creo que Flygon puede aguantar guay sus golpes bueno aguanto bastante peor de lo que esperaba si os soy sincero aguanto mucho peor de lo que esperaba vale que no sea defensivo de tope pero aún así esperaba resistir esto bastante mejor es que ahora creo que una Quayette incluso me podría llegar a matar no, no creo que una Quayette me mate porque Quayette tiene menos de la mitad de potencia que lo otro así que eso vamos con un con un Diffo aquí me va a tirar puño y hielo porque tendrá puño y hielo y que putada lo de Splode tío porque me esperaba al 100% que iba a tirar puño y hielo la verdad es que tenía que haber jugado pensando en la ladder en la que estoy si os soy sincero porque la verdad es que jugué como si estuviera en una ladder muy superior a la que estoy y eso no no es buena idea la verdad bueno aquí vamos con Moonburst y por yo que sé Machamp no lo va a aguantar es decir bueno podría 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 llegar a aguantar sí lo ha aguantado es que estaba pensando la verdad es que le hice un poco daño con el con el llamarada así que se me pasó por la cabeza que pudiera ser a salves o algo por el estilo y porque Machamp tiene muy mala defensa especial y para que me resista como me resiste un llamarada de un explode choice specs y claro si tiene toda la pinta de que tiene toda la pinta de que de que era a salve este ya os digo a este pavo ya me enfrenté antes ya me enfrenté a este tipo antes vale me ha empezado con lo mismo que antes la verdad me sorprende no 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 miento la otra vez me empezó de toxic grow me empezó de toxic grow la otra vez es verdad que yo empecé de suelo vamos con youtube de de este de este y aquí va a ser un sacrificio la verdad no tenías nada que metiese así hazards que me molestasen lo único era el era la quanic y me daba bastante igual la verdad porque las tigüen a este equipo pues como que se la suda bastante quitando a a nuestro querido a nuestro querido explode al resto del equipo de la sticky web se la suda tres cojones y tenía lungue de ataque además de liquidation y sticky web este araquani va a ser con tóxico porque de algo servirá sabes y yo que sé con no iber pues podríamos podríamos ir con explode ahora que lo pienso porque araquani no es un pokemon excesivamente rápido podemos ir con explode y si no recuerdo mal el el hunchcrow rival no tenía super power o por lo menos no me lo utilizó lo cual pero si antes me lo cargué antes me lo cargué cojones tío pero si antes teníamos el 35% de vida y me lo cargué ¿le ha subido la FS especial? que hijo de puta ¿no? os puto prometo que antes con un 75% de vida me lo cargué quizá le metí crítico quizá le metí crítico y no me di cuenta porque porque os lo prometo tenía bueno 70 y pico ¿vale? quizá no era 75 pero 70 y pico seguro y me lo cargué así que eso jo llego a cambiar aquí y la verdad es que me hubiera ido bastante bien vamos con boom boost side shock ¿vale? sacamos aquí a nuestro suelo que debería ser más rápido que el no iber rival y incluso creo que me podría agarrar al spawn del boom boost la verdad ahí está tiene buena defensa especial pero a ver buena defensa especial aguanta mejor por la parte especial que por la física pero eso vamos a cambiar aquí a ducanon creo que se la hice la última vez la de cambiarla a ducanon pero pues no no me la he visto se la hice antes os prometo que se la hice antes la de cambiarla a ducanon bravery yo sé que la aguanto porque antes aguanté le tiro yo mi bravery y morimos los dos vale voy a ir con no iber voy a ir con no iber a ver lo mejor sería ir con suelo probablemente pero si viene yolteon ahí está es mejor ir con no iber porque así de de dragon video sé que me lo cargo ah no pues me tengo que guardar a no iber porque lo necesito para el para el yolteon cambiamos aquí a chat lo perdemos lo sacrificamos es una pena pero todo es por un bien común vale dragon pulse vamos aquí con nuestro suelo nuestro querido suelo la verdad es que esta no era la jugada buena la jugada buena era ir con no iber de nuevo pero bueno vamos con boom burst no nos lo cargamos así que cuidado y la verdad es que estamos bastante jodidos ahora mismo ah bueno no 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 estamos tan jodidos somos más rápidos lo llevamos modesto ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué lo llevarías modesto? creo que me va a ganar y todo ah pues no ah pues sí digo no porque tiene pues tenía que haber dejado el vídeo hace dos combates la verdad porque me ha rubillado bastante en plan poison touch en toxic creo muy bien no sabía que tenía esa habilidad no tenía ni puta idea de que el pokemon podía tener esa habilidad bueno ahora ya lo sé muy bien por cierto estoy ya por si subo esto el mismo día estoy ya pensando en hacerme lo de streamloops o como se llame lo de las cartitas de twitch lo que pasa es que no tengo mucha idea de como se hace así que si alguien que está viendo esto sabe como se hace lo de streamloops pues me vendría muy bien su ayuda la verdad porque no sé muy bien como funciona pero ya tengo muchas ideas para cartas para los directitos de twitch y yo creo que algunas cartas os molarán mucho sobre todo a los que queréis más competitivo en el canal porque va a haber ciertas cartas que bueno pueden traer secciones sabéis o vídeos que quiera la persona que le toque la carta y hay dos tipos de cartas que son muy muy exclusivas vale que solo hay tres de una y una de la otra en mi idea sabes es decir yo sé que se pueden hacer cartas que sean muy raras de que salgan y que sean exclusivas aunque a lo mejor necesitas llevar bastante tiempo con con ellos claro que tampoco sé como funciona a lo mejor no te dejan poner todo el tipo de cartas que quieras bueno mi idea es hacer dos cartas que salgan claro quizá necesitas tener un número X de seguidores en Twitch para que te den esa opción de cartas exclusivas y tal de que sean de que sean eh sabes o llevar bastante tiempo con stream o algo así claro no había pensado en eso pero bueno el caso es que si algún día consigo lo de poder hacer eso de las cartas de que sean eh limitadas habría tres cartas de un tipo que seguro que os gustaría un montón y una que seguro que todo el mundo que está en mi canal que todos absolutamente todos querríais que alguien consiguiese esa carta seguro estoy 100% seguro eh pero bueno tengo que ver como funciona todo eso y a lo mejor no sale hacia adelante ¿sabéis? vale otro equipo con rey lo cual es problemático vamos a empezar en esta ocasión de Toucanon porque no veo así un Pokémon que sea hiper ultra rápido quitando el Flygon y y eso vamos con un over hit aquí le quitamos 60% de vida lo cual está bastante bien muy bien de verdad Char es un rey estilo ofensivo lol me gusta me gusta me gusta lo que veo vaya que si me gusta lo que estaba viendo joder te podías haber quedado que hostia le he metido Char que bien tío tengo yo ganas de hacer un Pokémon con es para PU pero bueno ya lo veréis si algún día traigo ese equipo de PU pero tengo un equipo de PU que tiene un Pokémon que funciona muy bien con el rayo carga la verdad y y bueno si sale bien claro la estrategia lo que pasa que el equipo no está completo entonces la estrategia de Char de Min de rayo carga funciona muy guay pero el equipo como no está completito pues eso tiene problemitas en ese aspecto el no estar completo eh ¿qué aspecto Failboard? pues tiene problemas y ya está no necesitas más explicación vale a ver vale me lo debería de cargar de dos ahí está de dos a tomar por culo Cresselia hostia es más rápido porque llevas un Cresselia más rápido debe de ser no sé no sé muy bien el por qué la verdad yo soy él y tiro aquí un Lunar Dance como ah pues no debe de tenerlo porque un Lunar Dance a reyiste y aquí le venía bastante guay la verdad para qué mentir a ver es que me lo cargo de dos más ¿sabes? así que y probablemente meter a rocas así que ¿sabes lo que te quiero decir? ahí está como me lo cargaba de dos más pues valía la pena hostia oh ¿por qué ha hecho eso? ¿por qué harías eso? no, no me voy a quedar si estoy con Mumbus me quedo ¿ves? este macho ¿sabes? este macho no es ¿ves? el otro es que estoy seguro de que el otro Machamp era pero cien por cien cien por cien seguro de que el otro Machamp era era salve porque no es normal que me reseta tan bien los golpes ya ves lo que le hemos quitado a este ¿sabes? de un Mumbus es verdad que la otra vez estábamos con 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 llamarada ¿vale? pero aún así aún así no es normal ¿qué tendrá? ¿poder oculto hielo o algo? amnesia ¿qué me dices? amnesia tú hola 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 pues te vas a quedar ahí atrapado la verdad la verdad es que me conviene mucho que te quedas atrapado en amnesia así que sí, sí hasta que salga el crítico o muera chatos de life la verdad guau chaval le voy a le voy a meter un chat chat confundido ahí está es que estoy viendo que 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 va a ser mejor creo que me lo voy a creo que que voy a gastar los amnesia y que se muera por sí, sí voy a hacer eso cambiamos aquí a chatot por flygon que flygon recupera un poco de tal con esto sacamos aquí de nuevo a chatot que se vaya el encore y que se le gasten los amnesia porque porque va a ser lo mejor sí ahí está otro y bueno pues pues vamos viendo vamos a sacar de todas maneras a a pues yo que sé a suelo y tiramos un yuturn ¿sabes? yo que sé gastarlo un poco de vida pero pero bueno en fin es que es que es lo mejor de todas maneras no le gastaremos todos los amnesia ahora que lo estoy pensando no le gasto ah que putada me acabo de dar cuenta claro no le vamos a gastar todos entonces ah un taunt de aquí me vendría muy bien claro no tengo que ir con con esto tengo que que buscar al crítico la verdad es que he sido muy tonto aquí está muy tonto la verdad muy muy tonto porque porque no no tengo suficientes pepes para gastarle todas las amnesias lo que sí que voy a hacer va a ser no matar a chatot hasta que me quede sin encores ¿sabes? oh perfecto le quemamos le jodemos aquí los restos le jodemos esto es muy bueno esto es lo mejor que me podía pasar vamos a meter un chachara también porque ya que le hemos jodido los restos pues confundirlo y que se pegue de vez en cuando tampoco estaría nada mal bueno en realidad sí que estaría mal sí que estaría mal porque le gastamos bueno de todas maneras no le vamos a gastar todas las amnesias así que da igual hit wave bueno vamos a ver qué podemos hacer vamos quitando 10 es que le quitamos una mierda como no le meto un crítico como no le meto un crítico no voy a poder ganar este registele así de fácil os lo digo porque me me sweep me sweep me sweep pero pero muy fuerte me sweep muy fuerte lo único que no sé es si se puede cargar a a flygon es la única duda que tengo si se puede cargar a flygon o no la única duda hombre lo que sí le estamos gastando bastante bien los turnos y tal hostia me acabo de dar cuenta que aquí tengo que oh putada no le voy a poder meter otro se va ahora el encore espera ah vale perfecto perfecto vale 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 le voy a poder gastar lo máximo perfecto vamos con un hit wave sacrificamos aquí a chatot buena pena pero bueno como todavía tenemos el el de suelo no debería haber demasiados problemas es decir ya es chugit que yo en este momento y blast 3 está lo suficientemente tocado para cargarnos lo de 2 oh pensaba que era chugit que yo que no tenga descanso por favor que me jode la vida un descanso me jode vale 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 no parece tener el descanso porque si no me lo hubiera me lo hubiera hecho aquí no tendría sentido que no lo hiciese vamos con boom boost y ya nos cargamos a registrar ahora es cuando le quito 1% tiene descanso el dios gilipollas vale y no lo utilizó vale no es un 2% suficiente para que flagon se lo cargue aunque tenga un ataque especial de mierda vale bien me la estoy bueno vamos con boom boost quizás se lo puede cargar no vale pues muere de rayo hielo porque no has hecho rayo hielo en que momento por tu cabeza estando como está el combate no haces rayo hielo y haces dragon boost porque es que no lo entiendo vale crecelia pues compañero creo que vas a morir llámame loco creo que creo que te mueres creo que el crítico no es necesario porque a ver no me voy a ir con boom boost es que da igual ves me lo he cargado no a ver si le quitéis más de 50% de vida o como sea con 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 explode con suelo le quito un 10% menos sabes lo que le he llamado con explode así que eso vale pues llevamos ya cuánto 36 minutos lo podríamos dejar por aquí la verdad si queréis más handicap battles vale podéis dejar handicaps en los comentarios y yo vendré con más handicap battles de vez en cuando así como vídeo de salvavidas no y ya si os ha gustado recordad darle a like para que yo sepa que queréis más aparte de que bueno pues será probablemente el tipo de vídeo que haga de salvavidas eso necesito comentarios con con más handicaps para siguientes vídeos y bueno pues obviamente como acabo de decir mucho apoyo para que yo sepa que queréis más vale así que nada nos vemos en el siguiente vídeo si os ha gustado dejar un like favorito comentario me encanta leer vuestros comentarios y ya si compartís el vídeo y le echáis un vistazo a mi canal de twitch pues habéis cumplido completamente para darme todo el apoyo posible por este vídeo así que nada hasta el próximo vídeo chao mañana y dangan rompa en caso de que esto lo esté subiendo de jueves